Bueno, y llegamos a otro hogar más, ya aquí en la tercera entrega de los víveres, de las bolsas de víveres que se andan repartiendo el día de hoy, sábado, aquí con Anabel y Yuli, ya preparadas para entregar la tercera bolsa de víveres, va Patojas, con esa pasión latina que nos caracteriza. Saludos para todos los latinos que están en diferentes países de Europa y Sudamérica o donde quiera que estén, ¿verdad? Bueno, todos somos latinos, entonces ahí paz y bendiciones y nosotros vamos a continuar aquí con las entregas de los víveres, aquí con las Patojas, vamos a visitar a una familia el día de hoy que como ustedes se van a dar cuenta a lo largo del video la necesidad que hay, o sea, la necesidad está latente, ¿verdad? En las familias de nuestra querida Guatemala, ojalá un día nosotros también podamos viajar a diferentes países, ¿verdad? Dios lo permita a dejar también ayudas porque sabemos que en otros países también hay mucha necesidad, nosotros andamos aquí repartiendo la bendición que ha llegado el día de hoy, ustedes van a ver los videos donde se preparó todo y aquí ya los andamos repartiendo, es la tercera entrega aquí con Anabel y también Yuli aquí ya listo, las prestas prestas y dispuestas para entrevistar y entregar aquí las bolsitas de víveres a la señora que vive en este lugar. Buenas tardes, permiso, gracias, aquí están los cirulares también, ¿verdad? Aquí estamos en el hogar de doña, ¿cómo es el nombre? Micaela. Ah, en el hogar de doña Micaela, nos encontramos el día de hoy. Y pues así nos encontramos, ¿verdad, doña Micaela? Nosotros el día de hoy le traemos una su pequeña ayuda. Yo sé que no es una gran cosa, ¿verdad? Pero Dios se lo va a multiplicar. Y la verdad es que a nosotros nos nació del corazón, ¿verdad? De traerle esta pequeña ayuda y gracias a Dios y a una persona que decidió hacer estas pequeñas donaciones, ¿verdad? Y yo sé que no es una gran cosa que le va a dilatar por meses, ¿verdad? O por un año, pero la verdad es que ya con lo poquito que uno tenga, porque la verdad es que yo también lo he experimentado, de que con lo poquito que uno tenga, uno se ayuda. Y así estamos aquí nuevamente, en otro nuevo hogar, como si se pueden dar cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces ya estamos aquí con doña Micaela. Le decíamos, andamos visitando a las familias que de verdad lo necesitan, así dijo la persona. Bueno, doña Micaela, ¿qué le parece el día de hoy que ha llegado la bendición a su hogar? ¿Se lo esperaba o no se lo esperaba? Bien. ¿Ya se lo esperaba? ¿Ya se lo había pedido a Dios? Ya, Dios, todo dice, gracias a Dios, te regalaron granita y arena, pues Dios le ayudo bendición más. Bueno, entonces ahí doña Micaela ya le había pedido a Dios y el día de hoy, bueno, de días atrás, ¿verdad? Tocó el corazón. Bueno, esto viene de parte de Mayra Godoy, doña Micaela. Ella está en Houston, Texas, Estados Unidos, y ella ha obsequiado, ha hecho el aporte de esto, ¿verdad? Las zapatojas pueden explicarlo a ustedes porque yo estoy detrás de cámaras ahí. Sí, ella dijo que se iba a enviar estas pequeñas ayudas y que podíamos entregárselas a las personas que de verdad lo necesitan, que son de escasos recursos. Y entonces nosotros aquí con nuestra compañera Yuli elegimos las personas que de verdad lo necesitan y entre una de ellas la elegimos a usted y por eso estamos aquí. Sí, es porque miramos la necesidad de ella, ¿verdad? Como lo pueden ver. Entonces ella necesita de nuestra ayuda y de nuestras ayudas con... Como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Que aquí es donde ella vive, en este es su pequeño hogar, en donde ella se encuentra. Bueno, entonces ahí le voy a sacar una toma así de lejitos porque por respeto también a las personas, pero para que ustedes se den cuenta la situación en la que ellos viven aquí, ¿verdad? ¿Cuántos son en la familia de usted, doña Micaela? Ah, nosotros tenemos ocho. ¿Ocho en la familia? Ocho en la familia tengo. Ah, bueno. ¿Tiene esposo todavía? Sí. ¿Tiene esposo? Ajá, está rajando leña siempre, dice. Oh, anda. O sea, él se busca, por ejemplo, cómo ganarse el dinero, ¿verdad? Para tener el sustento para sus hijos. Pero se complica un poco por la situación, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahí es complicada, ¿verdad? De hecho, sí, más en estos tiempos que el trabajo se ha agotado un poco, ¿verdad? La situación está un poquito más complicada, pero él se busca o trata la manera de ver cómo él anda buscando siempre ganarse unos quexales, ¿verdad, patojas? Así es, porque como les decíamos, ¿verdad? De que ya cuando las personas están avanzadas de edad, ya en las fincas o en empresas ya no les dan trabajo. Entonces hay hijos que quieren su sustento diario, entonces buscan la manera como ellos ganarse unos quexales, ¿verdad? Ajá, así es. Así es. Entonces le vamos a hacer un treado. Este, sí, ajá. Yo digo que le vamos a hacer un treado primero. Bueno, entonces ahí esa bolsa, doña Micaela, viene de parte de Mayra Godoy, también. Bueno, explícanlo ustedes para todas, porque yo estoy tras de cámara. Expliquen ustedes cómo es que llegan las cosas. El otro no sé si hay alguno que les puede ayudar o entramos a dejárselas adentro. Ay, chino, vení. Vení. No, entonces aquí ya no puede, pero el niño no quiere salir en frente de cámaras, el niño ahí está nervioso. Está nervioso, ahí bueno, le está haciendo. Ahí viene, viene pastita de dientes, viene jabón para lavarropa, viene rinzo, viene maseca, en esta bolsa viene maseca, aceite. Ahí incluso vienen los tomatillos para que... Para la sopa de arroz y en los videos, ¿verdad? Sí, este, bueno, nosotros se lo saludamos con mucho amor y cariño, ¿verdad? Porque realmente nos damos cuenta que aquí en nuestra Guatemala hay mucha necesidad. Y precisamente hoy que se da la casualidad de que pegó esta enfermedad del coronavirus, ¿verdad? Y bueno, en fin, todo está afectado en varios países. La enfermedad hizo desastres, pero con cosas de Dios, ahí sí no podemos decir nada porque es algo que él ha decidido. Y estamos listos para que él decida lo que él quiere decidir porque bien es como dicen, ¿verdad? De que él nos hizo y él mismo nos tiene que quitar. Así es. Yuli, ¿qué te parece la necesidad que hay en este hogar y el día de hoy ha llegado esta pequeña bendición a esta familia? Pues, como miran, va, este, sí miramos la necesidad de ella. Dicen que son ocho de... Ajá, imagínense, dice que el esposo se gana la vida rajando leña y otras cositas que puede hacer, ¿verdad? Pero no es al basto hijo de tantos porque ella tiene ocho hijos, ¿viste? Bueno, voy a decir lo mismo que tal vez es muy repetitivo, ¿verdad? Pero si alguna persona quiere apadrinar a alguna familia, ahí se pueden comunicar a los teléfonos que aparecen ahí en los videos o las patojas van a estar ahí siempre al tanto. ¿Cómo las pueden encontrar a ustedes patojas en alguna página o número telefónico? Bueno, ya hemos dado unos números, bueno, yo ya di el mío en algunos videos, pero también están en la, ¿cómo se llama? del canal, no sé cómo se dice, si portada o... Bueno, ahí en la portada del canal, ahí aparecen los números, aparece mi número, el de Rosme, ahora aparece el de Yuli y el de nuestro compañero aquí, Jairo. Y también pueden comunicarse por si de repente tienen algún superrito... Enfermo, de veras que eso no le han dicho a doña Micaela, ¿verdad? Cuando tenga algún superro malo, solo avísenos o un su gatito, nosotros venimos con mucho gusto, lo venimos a traer. A ver cómo está y si es necesario se lleva con el veterinario. Ajá. Ajá, nosotros trabajamos con eso también. Bueno, ahora, ¿qué le ha parecido a doña Micaela? No sé si tiene algunas palabras de agradecimiento para Mayra Godoy. Bueno, muchas gracias a ella, a él que me ha regalado un granito y arena, que Dios los campaña, Dios los cuida. Bueno, entonces esas fueron las palabras ahí de doña Micaela, está muy agradecida el día de hoy por la bendición que ha llegado a su casa. Bueno, a la humilde hogar, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta, ahí donde ellos viven, está acercado con tarro, con bambú o como le llamen, ¿verdad? No sé en otros países, pero aquí en Guatemala o tal vez en Centroamérica hay algunos países que también le llaman tarro o bambú. Entonces ahí, aquí se den cuenta ustedes de la necesidad que hay en esta familia. ¿Cuál es su apellido, doña Micaela? Yo, Micaela Morales. Bueno, doña Micaela Morales, dice, en la familia Morales, esta es la necesidad y el hogar donde ellos viven. ¿Es de ustedes aquí o están posando, doña Micaela? Estamos posando, estamos alquilando más que todo, pues. Porque no hay donde vivir aquí, tenemos un lugar para que vivamos aquí con mis hijas todas. ¿Cuánto tiempo tienen ya de vivir aquí, doña Micaela? Tenemos como, bueno, por cinco años. ¿Cinco años? ¿Ustedes vivían, o sea, en dónde vivían antes de llegar aquí? Cuando vivían, mera, mera, tenía la cuña Blanca. Oh, ya. Aña Blanca, Rafael Auntaca. Ahí vivían, y ahí me crucé para acá con la doña Iglesia. Ajá. De por el lado me crucé para acá, sí, estoy caminando para ir para abajo, me siento, porque no hay donde vivimos, no hay. Y se hace muy complicado, ¿verdad? Sí. Cuando hay muchos niños. Ajá, es cierto. Bueno, entonces, esas fueron las palabras de doña Micaela, allí, de las patojas, ahí, con esa sonrisa de oreja a oreja, con esa pasión que nos caracteriza, pasión latina, GT. Recuerden, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les caigan ahí las notificaciones, dejar sus likes, sus comentarios, y cualquier comentario, ¿verdad? Que ustedes nos dejen ahí, buenos y malos, nos ayudan a seguir, ¿va, patojas? Así es. Bueno, entonces, vamos a despedir este video aquí con las patojas y doña Micaela, con esa alegría, doña Micaela recibió el día de hoy, sábado, esta pequeña ayuda que, gracias a Dios y a Mayra Godoy, ha llegado. Hasta un nuevo video, nosotros nos despedimos, pasión latina, GT. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Bendito.